A Jason Carbone Lanzamiento para el goma, batazo muy elevado, profundo, ni la veía La pelota vuela, la pelota se va, se va, se va Y está del otro lado, clase de palo Juan Pérez pone la pelota en órbita Adiós Nicanor, ojos que te vieron ir Jamás deberán volver Ocho carreras a una Le dio en los tarros Enrique Le dio sabroso esa bola Oye, tres carreras le han hecho a Jason Carbone en la temporada Las tres han sido por control Por el centro de la pelota, mira, por el puro centro de la bola Y es que lo mencionamos, Jason Carbone es muy jovencito Y con la calidad de bateo